Os traigo una cosita bastante, bastante tocha, ¿vale? Y es que hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? Es empezar Raiderland, ¿vale? Hace bastante tiempo que quería empezar, pues, una pequeña serie de Minecraft Y lo que he hecho durante, pues, estos meses que hace, pues, creo que dos meses o así que no subo nada de Minecraft Pues lo que he hecho básicamente ha sido preparar un poco, ¿vale? Todo lo, pues todo, digamos, lo que es el mundo, ¿vale? Porque he tenido que instalar mods, he tenido que poner parte del forge, los packs de texturas y tal Entonces, pues, me ha llevado un poquito de tiempo porque hacía tiempo que no hacía cosas de esas Y no me acordaba bien cómo se hacía, he tenido que verme tutoriales y todo, ¿vale? Entonces, pues, por eso he tardado un poquito más, ¿vale? Voy a asegurarme de que todo se escuche bien, de que el juego se vea bien y tal Y empezamos Y os digo todos los mods que he puesto, porque he puesto unos cuantos, ¿eh? He puesto unos cuantos cuantos Vale, se escucha perfecto, así que listo, ¿vale? Pues os voy a explicar un poco, ¿vale? Los mods que he puesto, ¿vale? Los mods que he puesto son He puesto el pack de texturas de Apocalipsis Minecraft, ¿vale? Que es el que veis ahora mismo, es el que tenía El que tenía en Willy y Vegetta en la serie de Apocalipsis Minecraft Que este pack de texturas siempre me ha gustado muchísimo Y tiene mogollón de cosas súper, súper guays Luego he puesto, creo que he puesto 4 o 5 mods de animales, ¿vale? En plan, he puesto un mod de animales extraños Que venían junto con algunas comidas nuevas Como plátanos, vainilla y cosas de esas Luego he puesto otro de aves Como veis ahí, pues pajaritos, loros y todo eso Que son aves exóticas He puesto otro de animales terroríficos Tipo son murciélagos gigantes, caballos fantasma Y cosas de esas que está súper guapo He puesto, creo que otro de armas Y luego uno de, una especie como de misterios O de algunos objetos extraños y tal Que eso pues lo iréis viendo más adelante Y lo que vamos a hacer pues en este episodio Obviamente pues es un poquito Explorar pues lo que es el mundo básicamente Y tal, porque es básicamente lo que En lo que se va a centrar Esta serie es en hacer un survival a tope O sea, pero súper bestia Entonces, como veis Bueno, tengo un poco lo que son los chunks, ¿vale? La vista la tengo un poco reducida Es decir, para que el mapa Como lo tengo puesto en superbiomas encima Pues si no el mapa va a tardar bastante en cargar Por lo tanto va a ser Lo mejor va a ser ponerlo en pocos chunks Básicamente para que no tarden Digamos que cargue mucho más rápido todo ¿Vale? Entonces pues cuanto menos cosas carguen Al mismo tiempo menos se va a petar Luego por ejemplo tengo una cosita Que esto es de un mod, ¿vale? Que son por ejemplo todos los animales que hay, ¿vale? Como veis por ejemplo tenemos pues eso Diferentes tipos de animales, ¿vale? Tenemos monos Tenemos por ejemplo pues cocodrilos Hay animales que son súper guapos Mira, tenemos aquí por ejemplo pavos reales Luego tenemos por ejemplo Una especie como de demonios o algo Que son como tipo del nether Pero en la propia superficie Que es una santa ida de olla Hay por ejemplo diferentes recetas nuevas Además de materiales nuevos para poder hacer Hey Aaron Tellezbro Bienvenido al directo Muchas gracias por pasarte compa Si te gusta este stream ¿Vale? Pues si le das a seguir Te lo agradecería muchísimo la verdad Eh, bueno Voy a hacer una cosita Porque como veis también hay mogollón De plantas nuevas y tal Que en mi vida lo he visto O sea esto por ejemplo no sé ni qué es Strawberry peeps ¿Vale? Entonces obviamente dentro de lo que son los materiales Pues hay muchos de ellos Que van a salir en inglés Básicamente porque los mods Muchos de ellos te aparecen en inglés Y otros te aparecen en castellano Pero bueno Luego por ejemplo También hay una especie de partículas ¿Vale? Que van saliendo del mapa O sea de algunas flores Y eso básicamente es por el Por una especie de mod Para crear una serie de recetas y tal Que es pues necesario ese tipo de plantas Es como si tuviesen un poquito de magia Por así decir ¿Vale? Entonces voy a coger un poquito De madera ya Eh, eh Aaron me puedes decir Si se escucha el directo bien Si se escucha el juego bien y tal Porfa Te lo agradecería mucho la verdad Vale, yo creo que Con la madera esta Nos hacemos Una mesa de crafteo ¿Vale? Eh, nos hacemos unos cuantos Palitroques Como veis Bueno, la skin ¿Vale? Eh, tengo puesta la skin O sea, tenía puesta una Lo que pasa que al poner el pack de texturas Al poner algunas cositas nuevas Pues la skin se ha cambiado Pero no sé Esta no me Tampoco me disgusta Pero es una skin un poco rara Porque es como la del Sin máscara Pero, bueno No me No me disgusta la verdad Eh, vale Tenemos que encontrar Animales o algo Había una vaca por ahí Pero claro Tengo que hacerme primero Una espada Para poder cocinar Vale, tenemos ahí cerdos Perfecto Voy a hacer una cosita Antes de nada Que es Poner esto en Nueve chunks A ver Si así En plan También se mueve O sea, el mapa Pues carga un poquito más ¿Vale? O sea, yo creo que Se ve perfectamente Pero Vale A ver si el nueve chunks Se ve mejor ¿Vale? Voy a coger una espadita Luego Es que por ejemplo O sea, mirar Las espadas y todo Lo Lo bien que se ve Creo que no se ve O sea, se ve todo fluido ¿No? En plan No hay ningún problemita Ni nada de eso ¿No? Vale Vamos a hacer así Vamos a matar Señor cerdo Señor cerdo Vale Ok Perfecto Vale Tenemos una receta Tengo que cambiar Mira, por ejemplo Tenemos mapaches Tío Hay mapaches y todo Tengo que cambiar Para ponerle En pantalla completa Lo que pasa es que Lo intento poner En pantalla completa Y nunca me deja Vale Al cerdo pequeño No voy a matarle Pero a tu mamá Si que la voy a matar Vale Vamos a matar Al cerdo ese también Y necesitaríamos Un poquito de carbón Para Cogernos comida Porque si no Se nos va a empezar A quitar la vida La verdad es que Reapareció en un sitio Donde No es que haya muchas cosas Que digamos Esto vale Son girasoles Vale Necesitaría Bueno Voy a picar Un momento Para abajo Vale Para pillar un poco De piedra Y así Podemos hacernos Un horno Pillamos un poco De De materiales Y Cogemos un poquito De De carbón A ver si encuentro Que a ver No creo que haya que Acabar mucho La cosa es que Ahora por ejemplo Por la noche O sea la dificultad Está puesto normal Pero claro Ahora por la noche Hay mogollón de De enemigos nuevos Que pueden aparecer Tanto por el día Como por la noche Entonces eso va a ser Un poquillo O problemilla Entonces yo lo que Tengo pensado hacer Es Coger ahora comida Tener comida Y empezar a recorrerme El mapa Hasta encontrar un pueblo O sea Voy a hacerme una casa En un pueblo Para poder básicamente Tener comida Y todo eso Y una vez que me haya Sentado en el pueblo Y tenga ya pues Cositas Me haré una casa Súper tocha Pero ya lejos del pueblo Pero yo creo que Encontrar un pueblo Es como algo al final Yo creo que básico Incluso Vale Vamos a romper Esto Rompemos aquí Y vamos a salir Para arriba Vale Vale A ver si se escucha Todo bien Vale Creo que se escucha Todo perfecto Así que bien Todo guay Vale No sé dónde salió Ah mira Justo se salió Justo encima Vale Vamos a hacernos Una espalita de piedra Para tener Una hacha de piedra Y vendría bien Vale No tengo Claro No tengo palos Con esto me vale Nos hacemos un pico De piedra Perfecto Y Vamos a ver Si puedo hacerme Un horno Perfecto Y lo que vamos a hacer Ahora es Había creo que por aquí Una A ver Esto es lava Espérate tú que me caigo Tiene que haber Mira ahí hay una cueva Así que en esa cueva Tiene que haber por narices Algo de carbón Que creo que acabo de ver A ver Si Mira Perfecto Aquí hay carbón Vale Vamos a hacer para Básicamente poder cocinarnos La carne esta Porque si no va a hacer No vamos a morir De hambre Si no Vale Hostia pues hay bastante carbón No quiero meterme en el agua Porque si no Al meterte en el agua Voy a picar muchísimo más lento Y lo más probable Es que me ahogue Vale Vale Perfecto Yo creo que con esto me vale Voy a quedarme dentro de la cueva Bueno voy a quedarme dentro En la zona esta de lava Que al menos esto ilumina No es una pache que mono Se podrá Bueno digo yo que puedas Domesticar a todos esos animales En plan Digo yo que se pueda Vale Vamos a coger el horno Nos lo vamos a poner aquí Vamos a poner Esto Ponemos esto Que cocine Vale Lo bueno es que encima Luego cuando me ponga la armadura Mira un colibri Hostia Si que se mueve rápido ¿No? Mira los colibris Por ejemplo Están muy bien Porque los colibris Lo que van a hacer Es Como hacen en la vida real De polinizar A lo mismo que las abejas Pues polinizan las flores Entonces hacen que las flores Quedezcan muchísimo más rápido Y tal Y eso pues viene bastante Bastante bien Quieras que no A ver se escucha muy alto ¿No? Mientras que se cocina la carne Voy a revisar Que eso todo se escuche bien Vale Vale perfecto Se escucha todo perfecto Así que guay Vale tenemos esqueletos por ahí ¿No? Si Vale Mientras que no me vean No hay problema Voy a hacerme antes de nada En plan Una especie de casita Por así decir Para tener un poquito De seguridad De seguridad Por si acaso Vamos a comer Vale Entonces Lo suyo Sería ¿Esto es una mosca? Ah pues si es una mosca Acabo de escuchar un zombie Vale Tenemos aquí por ejemplo Bueno las recetas Y todo eso Pero eso Se puede hacer después A ver si tengo algo para Coño Vale Epa tú Mata para esto Porque al final me caigo Vale Vamos a esperar A que sea de día De mientras voy a ir a buscar A ver Si encuentro algún animal O algo Para poder matar Y tener un poco más de comida Porque es que si no Es un gollín de plantas Por aquí Hostia 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 La vi en Es que al haber puesto Más enemigos Todo esto va a estar Vamos Petado de De bichos También es que no No es que encuentre Muchas cosas Que digamos O sea Debería haber Técnicamente Más animales Y encuentro Muy poquitos Hostia Voy pillando También Un poquito De madera Vale Si me subo aquí Técnicamente Eso Lo que no entiendo Es porque Hay como poquitos ¿Qué es esto? ¿Esto es una oveja? Ah no Es una vaca Señora vaca No huya ¿Dónde está la vaca Tío? Aquí Vale Perfecto Señora vaca Lo lamento mucho Pero usted va a morir Es que el mapa Al ser ahora Mucho más grande Digamos que es Mucho más complicado Vale El que haya Pues Más animales De primeras Mira Flecha ¿Se ha hecho un hueso? ¿Esto qué cojones es? ¿Una vaca de la suerte? Pues A tomar por culo Se le acaba la suerte A la vaca Vale El objetivo Es encontrar Un Un pueblo Para en el pueblo Poder que ahí hay comida Hay casas y tal Y hay camas Y se puede empezar Digamos A vivir mucho más tranquilo ¿Tenías que pasar por todo el medio? Hostia Coño Si quieres llegar Lejos ¿No? Vale Espérate Voy a quedarme O no Que lo he cogido Hostia Hostia Pero que se acercan Como un mogollón ¿No? Vale Vamos a recuperar el video Vale Eso Eso no sé Eso es un lobo Eso es un lobo Eso es un lobo gigante Venga 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 Anarnia Anarnia Vale ¿Lo ves? Eso por ejemplo Es uno de los animales nuevos Que hay con el mod Bueno Y eso es un pedazo Arquero Mira la hueva Almay 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 Antorcha Nos hacemos cuatro Vale Perfecto Perfecto Así al menos vemos algo Porque es que si no nos ven Si no No es un carajo Vale Vamos a pillar No quiero gastar toda la madera O bueno Que con Pillamos toda la madera Y listo Nos hacemos una mesa Que voy a colocar aquí Al final voy a tener Veinte mil Mesas distintas Uh Me puedo hacer un casco A ver Cómo queda Queda todo Torrando En plan Vale Vamos a hacernos Un horno Que podemos Vamos a cocinar La carne esta A ver No creo que las noches Turen mucho Lo que pasa Voy a coger piedra Mira Una mariposa Es que hay un bollón De insectos Es un bollón Vale Vamos a pillar Piedra Casi tenemos Muchas Y en cuanto salga De día Me voy a un pueblo Bueno Me voy a buscar un pueblo Que tiene que haber Alguno por algún lado En las praderas Suele haber Técnicamente Estoy escuchando Lava o es cosa mía Mira Era un zombie He matado He matado He matado La mariposa Tío He matado La pobre mariposa Carne podrida Parece más un cerebro Que carne podrida También te digo Vale Vamos a llevarnos esto Vale Se hace de día Perfecto Voy a llevar Un poquito más De madera ¿Qué es eso que suena? Que hay un pájaro O algo Voy a llevar La madera Esta El horno Me lo va a llevar También Obviamente Y vamos a buscar A ver Tiene que haber Un pueblo En algún lado Vale O sea Es completamente Imposible Que no haya Ningún pueblo Mira otra Mariposa gigante La cosa es Encontrarle Pero tiene que haber Un pueblo En algún lado Coño Es eso que ha sonado Encima Encima en el mar Creo que hay animales Nuevos También Bastante Hiper mamados Plan Cocodrilos gigantes Y una especie De tiburones Enormes Hombre Sería un buen Si te pasas Una casa También te digo Sería muy buen Sitio ese Una isla En mitad De la nada Sería un sitio De la leche Te haces un Uy 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 Sería muy buen Sitio esto Mira un pollo Hostia Me encanta Esta casa O sea Me parece una Me voy a hacer La casa ahí Hola señor Pollo Me parece Brutal El poder Hacerte la casa Aquí Me parece De maravilla O sea Es una Fucking isla ¿Sabes? En plan En una Fucking isla Tú Nada Nada Me la hago aquí Me la hago aquí Estás tú Que no Vamos a hacer así Subimos El teléfono Chavale A ver El teléfono Tiene que sonar Siempre lo más oportuno Vale Lo bueno es que Por ejemplo Si me quiero tirar En plan hay agua Así que pues Da un poquito igual Vale pues Vamos a hacernos la casa Aquí Encima De la montaña De la montaña ¿Sabes? O sea Ojito Cuidado Encima tengo una vista Desde aquí Brutal Me puedo hacer jardines En plan ¿Cómo se llama? Esto Huertos Volantes ¿Sabes? Voladores Vale Encima Hay mogollón de madera aquí Así que me viene bien Para hacerme unas escaleras Y poder subir O sea Me voy a hacer unas escaleras Digamos Básicas Para poder subir Pero voy a hacer O sea En plan Voy a hacer Unas escaleras Que bajen Hasta Hasta el agua En plan Tipo Por ejemplo Imagínate Estoy un puto pájaro Por aquí Tocándome las narices Voy a hacerme Tipo Una Unas escaleras Bajando para allá Un puente Que vaya hacia allí Y otras escaleras Que vayan Hacia allí Hacia allí Tipo Si Porque encima Tenemos la paradera Por ahí Así que eso Estaría Todo ahí Vamos a quitar esto Quitamos esto De aquí Voy a quitar Los tronquitos Estos Para poder quitar La copa del árbol Y que el árbol Se caiga del suelo Porque es que Si no Molesta Mogollón Bueno mira Al menos Me llevo palitos También Vale Vamos a subir Para quitar El tronco Este de aquí Y así se quita Solo Perfecto Vale Vamos a esperar Que se vaya quitando El este Y lo que voy a hacer Mientras Es Bueno no El lacha me va a quedar Voy a quitarme esto Voy a ponerme La mesa de crafteo Aquí El horno Y vamos a hacernos Para probar Hacer unas escaleras Entonces escaleras Por ejemplo Me puedo hacer A ver Escaleras Vamos a ponerlo Así Vale A ver Con 24 Van a ser escaleras Sencillugas No Ya la he liado Ya la he liado Esto va a costar Porque encima Creo que no puedes Hacer shift En las escaleras Creo que no se puede Soy subnormal O sea Si se confirma Que lo he puesto Donde no es O sea He puesto un bloque Donde no es Buah Esto va a ser To chungo Si 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 En plan Esto va a ser Esto va a ser To chungo Hacerlo desde aquí Va a haber que Tirarse al agua Y hacerlo desde el agua Si O sea Si tiras Estas escaleras Técnicamente A ver Es que no se Técnicamente Hasta donde Debería llegar Esto Voy a probar Por ejemplo Tipo Yo que se Desde aquí Por ejemplo Pues claro Hay que ponerlas Así No a ver Creo que tengo Madera suficiente Para llegar Escaleras ya En escaleras ya Lo dudo un poco Yo antes Construía Toda leche Cuando jugaba Sobre todo Skywars Y todo eso Construía Toda la velocidad Aunque no tenga Escaleras Al menos Voy a tener Para subir Hostia Pues igual Me he pasado Igual incluso Hasta me he pasado Si porque yo creo Que ahora Haciendo así Es que incluso Me he pasado Un poquito Me voy a caer Para abajo ¿No? Casi me reviento Vale Escaleras No hay Pero bueno Al menos Pero claro Esto por ejemplo O sea Quiero quitar esto De aquí Y varé un puente Y tal Muchas muchas cosas Tengo ahora mismo Pensar muchas cosas Para la casa Primero vamos a acabarla Y luego ya Dani te pones a pensar Lo que vas a hacer Pero así al menos Se puede subir No espérate Que manda las escaleras Perfectas Bueno Vamos a hacer Así Básicamente para Tener un poquito Más control A ver Porque sinceramente No me apetece Ni a caerme ¿Sabes? Vale Pillamos esto Aquí La verdad es que estaría guay Por ejemplo La tierra esta Quitarla Y ponerla O sea Hacer como un cubo Eso estaría bastante guay Hacer un cubo Y la verdad es que estaría Está bastante guay La idea de De poner Como se dice Esto O sea Hacer la casa aquí Pero en plan También hacer la casa Debajo En plan Dentro de la montaña Eso también Es buena idea Encima aquí Los enemigos y tal No van a llegar Porque lo que más me preocupa Son La cantidad de enemigos Que he puesto ¿Sabes? Porque todavía No les habéis visto Pero es que Hay Enemigos que Pueden volar Que van súper rápido Que te meten un leñazo Y te revientan De momento Voy a echar al bosque Ese no voy a ir Y eso creo que es un nido De pájaros Eso que hay ahí Creo que sí Creo que es un nido Vale Hacemos así Esto no sé por qué Ah No se quita Porque hay un tronco Allí en medio Vale Espérate Mira Fuera 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 Vale Ok Vale Pues Voy a ver Que tengo por aquí Uy No quería hacer No quería No Aquí Vamos a coger Un mogollón De bloques Nos hacemos así Unas escaleras Así Vale Uy Se me había ido a poner Aquí un bloque Aquí Vale 24 escaleras Yo creo que con eso Nos da de sobra Haría falta una cama La verdad Pero bueno Voy a ver si puedo pillar Un poquito más De madera Y de paso Me voy a hacer aquí Un puentecillo Para no tener que ir por el agua Bueno Ha sido un puente un poco random Pero bueno Yo creo que me voy a hacer la casa De la madera esta En plan voy a mezclar Madera de roble Y madera de De abedul Para hacer uno mismo Se me ha roto la cha Rompemos Vale Vamos a volvernos Creo que en el directo Se ve un poquito Más oscuro De lo que en realidad Se ve Que conste Voy a hacer una cosa Bueno Antorchas Claro que las Las otras antorchas Las dejé Voy a colocar esto aquí Y voy a colocar Aquí abajo Otra antorcha Vale Porque es que Si no No se va a ver nada Que yo pensé que había Dejado más antorchas Por ahí Pensé que sí Vale A ver Vamos a poner esto Y cocinamos el pollo Ya de paso Ok Ok Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Vale Entre ello podemos hacernos Un hacha Que estaría bastante bien Vamos a hacernos también Otro pico Y vamos a hacernos Un cofre Un cofre Y vamos a guardar aquí Cositas de estas Que no nos interesan mucho Las flechas por ejemplo No las necesito ahora mismo Para nada Hacemos así Nos ponemos esto aquí Pillamos esto Voy a cogerme Para tener Cinco antorchas Vale Vale Uepa No quería coger un hacha Vale Ventan torchas Nos viene muy bien Hacemos así Hacemos así Ponemos esto aquí Para iluminar esto mucho más O sea Acaba de quedar bugueada ¿No? Vale Voy a ir de paso A ver si encuentro Madera de roble Por aquí O algo Es que solamente hay de abedul Nada más Solo hay árboles de abedul Nada más Lo bueno es que si me viene Algún enemigo o algo Con subir a las escaleras Puedo tirarle Para abajo Y evitar que suba Como el zombie este Que me cago en su prima Que velocidad para venir No creo que me vea O sea Se ha quedado La mariposa esta es cosa mía Se ha quedado ahí bugueada Toma Vamos a poner aquí Una Una antorcha Para que se vea Perfecto Vale Tenemos ahí abedul Eso es abedul Eso es abedul Son bosques de abedul Toda O sea Casi me caigo O sea Necesito Un poquito De roble Vale El suelo Porque creo que La piedra esta Me gustaba bastante Uh Me mola Me mola Como queda la piedra Uh Me mola Me mola Sí Me gusta Como queda Vamos a hacerlo Así Esta va a ser La casa De la montaña Vale Hay que poner Por aquí Deberíamos poner Voy a taparlo Con esto Que hace menos problemas Es que la piedra esta Me gusta mucho Como queda A ti Uy Me gustaba mucho Como queda esta piedra Para el suelo Luego por ejemplo Si le cambias el pack De texturas Seguramente Que se ve Como el culo ¿Sabes? Seguramente que luego Se vea Como el puñetero culo ¿Sabes? Pero bueno Voy a poner el 3 aquí 1 2 3 Y luego esto Obviamente voy a ir ampliándolo Y tal Pero 1 2 3 Por ir haciendo La estructura 3 Y La puerta La voy a hacer Aquí 1 2 3 Y 1 2 3 Porque esto Por ejemplo Van a ser cristales ¿Vale? Uy Me he equivocado Vale Perfecto Ok Me caigo Es que me gusta mucho Que el pack de texturas Al final Cuando le pones Muchas veces Luego Cuando cambias A otro pack de texturas Te queda Super Super feo Vale Vamos a poner Antorchitas Por aquí Para que esto se ilumine Que es que si no No se ve nada A ver No se ve Un cagado No se Yo creo que es A ver Igual porque tengo yo el brillo Como Si vale Era porque tenía yo el brillo El móvil bajado Es que eso estaba viendo yo Como super poco En plan Lo veía muy poquito Pero era eso Porque tenía yo el brillo bajado Y F Digamos así Me estoy acostumbrado A la skin esta Es como un monstruo Vale pues Tocaría Ir A por Piedra Me iba a tirar Por donde no era Voy a hacer así Para Tener esto mucho más amplio Porque si no O sea Ahí en un momento Pondré barandillas Y tal Porque es que si no Va a ser un lío Vale Tenemos ahí un creeper bonito Eh Vete O sea Fuera O sea Como me revientes la escalera Te juro que te parto dos Ven 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 Vamos Vamos No No explodes Uff Mira Pólvora Vale Perfecto Ya tenemos para hacer dinamita Vale Voy a necesitar mucha más madera Esta A lo don Te voy a pillar Tres arbolitos O por ahí Hay que hacer esa escalera Mejor Porque es que una escalera De una sola hila O sea De una sola hila Me voy a inventar una palabra De una sola fila Es un poco peligro Porque como te pongas nervioso Encima que está puesto El saltar automático Bueno Te la lías Tú solo Necesito encontrar Robles ¿Qué es esto? Mira un nido Bueno No voy a romperlo ¡Ulo! ¿Se puede hacer algo Con los huevos? Mystery egg ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Coño, 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 coño Coño, coño ¿Qué viene? Pago Bueno El bosque de los robles Tú solamente hay robles Digo Avedules Nomás ¿Y qué cojones? ¿Qué es esto? Uy No, 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 no Me revienta Vale, vamos a picar piedra aquí Vale, espérate que viene el paño No, no viene No, sí que viene, sí Sí que viene Sí que viene ¿Se ha pirado? Ah, sí, sí Bueno, está ahí quieto Pero bueno Ya le mataré luego ¿Se romper los picos? Porque al final Es que los de madera Luego es que ni les usa ¿Sabes? Uy Se me rompió Mira, carbón Es como encuentran algo de hierro por aquí No sé si es cosa mía Pero en plan Hay como muy poquitos animales Como son superbiomas Pues aparecen muchos menos animales Es lo malo Y los huevos estos ¿Para qué sirven, tío? Que se pone huevo misterioso ¿Sabes? No sé, igual, bro Porque creo que Uno de los ¿Cómo se dice? Uno de los mods que he puesto Permite extraer ADN de los animales Y hacer como mutaciones ¿Vale? Porque hay Uno de los mods Por ejemplo Que son animales extintos Tipo dientes de sable Y osos de las cavernas Y todo eso Y puedes coger ADN de ellos Y mutar Y todo eso Y eso va a ser una pasada En cuanto lo descubra Porque Va a ser de locos eso Por eso He tardado tanto En En Volver a hacer stream de Minecraft Porque estaba preparando todo eso Buscando mods decentes Y lo primero Mods que funcionasen Porque había ahí algunos mods Que cuando les pones Te Necesitas instalar algún otro mod Y a veces cuesta encontrarle O está descatalogado Entonces no puedes ponerle Entonces que tenía que encontrar mods Que fuesen a funcionar Bien Y además que fuesen guays ¿Vale? Vale 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 Perfecto Subimos Mira ¿Lo ves? Mira Eso Eso por ejemplo Es Como una especie De lamprea O algo de eso Como una No Una anguila Creo Por ahí Algo de eso Uy Que no puedo subir Los pajaritos Suenan demasiado Pum Está vacilando O sea No hay nada De doble Ahí Ya de paso Pillo más piedra Hasta romper Los dos picos Estos Lo que total Así tengo Para hacer el suelo Para hacer la segunda Planta También O O Y Acabo de Encontrar Una cueva Ah no No he encontrado Nada Pese Que era una cueva Pero no Era un agujero Que había Solo Toma Tenemos Materiales Vale A ver Cuanta piedra Tengo Voy a pillar Un stack Más de piedra Porque A ver Necesito Para hacer El suelo En un principio Voy a hacer Solamente Una planta Pero claro Es que igual Necesito Más De lo que yo Pienso No sé Esto es hierro Si Es hierro No sé Al final Encuentro Bueno Dos de hierro Lo justo Para una espada Vale Pues ya se me ha roto El pico Así que Volvemos Esto De verdad No sé Para qué mierda Es Porque pone Huevo misterioso Pero no sé Qué quiere decir Con eso Porque no me deja Ni lanzarlo Ni utilizarlo Ni nada Voy a probar A cocinarlo A ver Qué pasa A ver Qué pasa Si lo cociro Como mola Te lo juro El pack de texturas Este es que Es que es Es brutal A mí es que me encanta Tengo que mirar A ver si puedo Poner los modos Apocalipsis Minecraft Hombres Lobos Y todo eso Que tiene que ser Una puñetera Pasada Tiene que ser Una logo Google Vale Se escucha Todo perfecto Que es lo que Más me raya Ya lo sabéis Pues voy a poner El mineral de hierro Y de paso Me voy a hacer Una espada de hierro Alguien le ha dado Eh A seguir A ver Ahora mismo Te saludo Perro Ey Zarcho Gamer Bro Muchas gracias Por darle a seguir Compa Te lo agradezco Muchísimo Sé que a veces Suena Suena En este Como se llama La notificación Vale Pero como el directo Va un poquito Más atrasado En plan Va como 5 segundos Atrasado Para poder Para la calidad Pues A veces Tadú Saludaros Vale Pero muchas gracias Zarcho Bro Por darle A seguir Te lo agradezco Muchísimo Espero que te guste Este bonito stream Quita De aquí Fuera Fuera Vale Vale Vamos a quitar Esto Me llevo esto Bueno Vamos a Va a tardar esto En quitar Es que eso Zarcho A veces Tarda En plan Como está un poco Está un poquito Retardado Básicamente Para poder Que la calidad Y vaya Pues fluido Y tal O sea En el streamlabs Me sale directamente Pero como tengo El streamlabs En otra ventana Pues no lo veo Tengo puesto Directo al lado Pero a veces Tarda En llegar Así que eso Si tardo en saludaros O en daros las gracias Es por eso Vale Que es que va Un poquito petado Cuando se haga La notificación Lo que haré Será meterme En streamlabs Y así lo veo Directamente Porque es que si no Vale Vamos a hacer Una cosita ¿Y el horno? ¿Y el horno? ¿Hola? ¿Dónde está el horno? Bueno Pues el horno Desaparece Ah pues mira Obtengo pato Voy a poner esto aquí Vamos a volver A guardar Todas las cositas Random estas Voy a guardar Los chimers esos Porque sinceramente No se para que nadie Desirven Vale Necesito hacerme Una espada De piel Perdón Esto Esto Una espada Ahí hay Una espada Vale Vamos a hacernos Dos picos De piedra Perfecto Hacemos así Igual necesito Incluso más Todavía Igual necesito más Vale Vamos a contar A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Catorce Quince Diez 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 Lo estaba intentando quitar Con una hecha Genial Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Eh Bueno Seis Vale Uno Dos Vale A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con lo cual Siete sería aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Con lo cual Siete sería aquí Eh Hmm Quiero hacer una puerta Para entrar por esas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Si Vale 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 Si 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 Quedaría bien así En plan alguna O sea Una puerta Una puerta Es que podría hacerlo Vale Vamos a hacer una cosa Que es esto Vamos a ponerlo Así Hacemos un pasillito aquí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Como me caiga Me parto O sea Me reviento Creo que hasta que me Hasta que me Creo que me he pasado Y todo Vale Uff Menos mal que me Quedan materiales Ah pues no Mira Lo he hecho clavado Vale Entonces ahora Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Aquí ponemos Otros Tres Y ahora Esto Habría que Quitar Estos De aquí Y hacer Así Perfecto Esto Sí Vamos a quitar Estos De aquí Serían Cuatro Esto Tiraría Para acá Y ahora Esto Iría Así Y aquí Por ejemplo Voy a poner Tierra Y voy a poner Uy No Me he colado Me he colado Me he colado Me he colado He puesto uno de menos Ahí voy a poner Tierra Y voy a A poner Pues yo que sé Flores O algo En plan Tipo decoración Menos mal que había agua Menos mal que había agua Menos mal que había agua Me hubiese reventado Me hubiese reventado Me cago en todo Toto Madre mía Me hubiese reventado La vida Uff Bendita agua O sea Bendita agua Igual esto Tema eso pequeño En plan El techo es como Muy pequeñito ¿No? Porque pasas justo Igual voy a poner Igual pongo cuatro Sí Creo que voy a poner cuatro Porque es que pasa Súper No sé Súper a ras De suelo Vale Quitamos esto así Perfecto Ahí va Vale La música No se escucha muy alta ¿No? Sí, sí Cerquísima O sea Pero, pero, pero Escúchame Que he caído justo Yo creo que A un bloque De He caído yo creo Que a un bloque De reventarme Contra el suelo Porque encima Desde esta altura Hostia Pues que he caído Justo ahí Tonto Mierda Uf Se me va a acabar La piedra No me va a dar Es que encima Al tener que construir En alto Vale Perfecto No tengo más piedra No F Ehm Voy a ponerme la tierra Y vamos a construir Eh Así Vamos a hacer más Porque si no Salvada total O sea Salvada máxima Vale Vamos a construir Así Y así puedo quitar Luego Lo otro Y es mucho más fácil Hueva Vale Vale Me queda poquito Me queda poquita madera Es que si no Es como Demasiado ¿Cómo se dice? Demasiado Bajo El techo O sea Se roza demasiado Ahora lo que hacemos Es utilizar Estos de aquí Utilizamos estos Y aún así Voy a poner cristal Ahí Pero igual Lo que hago Es poner Eh Más madera O sea Pongo madera Por ejemplo Aquí Abajo Porque es que Si no Hacemos así Perfecto Entonces ahora Podemos romper Aquí Vale Perfecto Voy a poner Antorcha Aquí Y aquí Voy a quitar Esta Vale Quitamos Aquí Ahí voy a quitar Aquí También Vamos a poner Una antorcha Aquí Que creo Que se puede Quedar Quitamos Esto Por aquí Va a haber Que poner Aquí Ahí El pilar Entonces ahora Seguimos Por aquí Por aquí Perfecto Vale Ok Entonces ahora Tendríamos que Hacer así Pensé que no había Suelo Me he cagado Digo Mira Que no hay Suelo Vale Aquí Sinceramente No sé si hacer El techo En plan Liso O sea Poner bloques Directamente O Hacerlo De alguna Otra manera Sinceramente No lo sé Mierda No Se cayó Vamos a colocar Aquí tierra Necesitaría La verdad El poder Ir a ¿Cómo se dice? A por Más material La verdad Porque tengo Tampocos Voy poniendo Antorchas Por aquí Para poder Ver algo Porque es que Si no No se ve Vale Va ahora Va ahora Eso ha quedado Bien Uh Coño Que no hay Suelo Vale Vamos a quitar La tierra Esta de aquí Es que necesito Primero rellenar Todo esto De De piedra Y una vez Que esté relleno De piedra Ponerme ¿Cómo se dice? Una vez que esté Todo relleno De piedra Poder ya Hacer la parte De los marcos Porque es que Si no me voy a caer A ver Lo bueno es que hay agua Pero Como que Otro creeper Venga Venga Sube Anda Sube Vamos No Tira para tu Casa Hombre Pesado Vale Vamos a pillar Unos cuantos árboles En plan tipo Yo que sé Cuatro o cinco stacks De madera Para tener suficiente Vale Vale No Bueno Tierra gratis Me quedo en todo Putos creepers Manda narices Que los creepers Sean así Y fuesen Un error de juego En plan Que los crearon Sin querer Tócate las narices Está quedando guapo Desde aquí O sea En plan Hay que hacer Las escaleras Y tal Mucho más Hay que hacer Escaleras Básicamente Porque esas escaleras Son una mierda Pero está quedando Bastante guay Hostia Tengo tres stacks Ya Yo creo que Una stack De 64 Tío Que te da Para Tres o cuatro stacks Normales Va a pillar Tres árboles En plan Uy Hasta que este hacha Se rompa Y así tengo Madera ya de sobra Y tengo que acordarme De plantar Otra vez los árboles Porque es que si no Se acaban Y Y me quedo A ver Que hay super biomas O sea Árboles va a haber De sobra Pero Vale Ese si que no llega A ver Me voy a comer El pollo este Así se me va a generar La vida entera Vale Es que Joder Con la madera que tengo Tío Nada Tengo suficiente madera Tengo Casi cinco stacks Así que Perfecto Haría falta Coger Una pala Y coger La arena que hay aquí Para Para pillar todo Un poco si que da Si si Da Da un poco Si Es que Haría falta Coger Es que no se Sinceramente Por ejemplo Que opináis Hago aquí Otra hila de O sea Otra columna De De madera Tipo Así O coloco Todo cristales Hasta arriba Porque es que Sinceramente No se que hacer No se colocar Cristales Todo O poner eso Como una fila De madera aquí Y luego ya Más cristales ¿Sabes? No se sinceramente Como hacerlo Uy no 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 Estoy nueva Tengo La Bu